El MBA Full Time de ADA es un Master Generalista que se enfoca en las áreas principales de Business Administration. Estrategia, finanzas, marketing, recursos humanos y operaciones. Es un curso donde participan estudiantes provenientes de 40 países diferentes que vienen a Barcelona a vivir un año de experiencia personal y profesional. El método del caso es un sistema que se ha desarrollado para que el participante de un curso pueda no solo desarrollar la parte teórica, sino aplicarla ya directamente a situaciones reales. En el caso de empresas, en el caso de estrategia de operaciones, los estudiantes, a diferencia de la universidad, tendrán que preparar antes de la clase el asunto que luego se discutirá en la clase y no a nivel universitario cuando es el profesor que primero dicta la clase y luego el estudiante se pone a estudiar. En ADA partimos de la idea que para ser un excelente ejecutivo hace falta desarrollar no solo herramientas técnicas, sino también habilidades directivas, que normalmente coinciden con el tema del liderazgo. Hablamos de la capacidad de escuchar, la capacidad de comunicar, la capacidad de ser empáticos, la capacidad de gestionar recursos a veces limitados, la capacidad de gestionar la ambigüedad. Claramente somos conscientes que muchas de estas herramientas son también naturales en las personas, pero creemos que se puede mejorar. ¿Se puede mejorar de qué manera? No leyendo un libro, sino aplicándolas en situaciones prácticas y utilizando los compañeros como campo de desarrollo de estas actividades. Así que normalmente ADA dispone de un centro que se encuentra en las afueras de Barcelona, donde se van trabajando todos estos temas. Y por ejemplo, se pone el estudiante en una situación de estrés, que puede ser estar arriba de una plataforma donde normalmente vive una situación de vértigo y normalmente esto lleva a una cierta presión, para que él esté obligado a analizar cómo él normalmente enfrenta el estrés. En la MBA de ADA el promedio de edad de un MBA full time es de 28 años, lo que quiere decir que empezamos a tener estudiantes de los 24 años hasta los 32-33. Normalmente en una clase promedio que es de 30 personas hay al menos 20 nacionalidades representadas y todos los participantes tienen que tener al menos 3 años de experiencia de trabajo. La persona que viene a hacer una MBA, una bieneada, normalmente busca una experiencia que le permita dar un salto a nivel de carrera. El MBA se hace siempre para mejorar a nivel profesional. Que luego este salto sea hacia arriba o hacia un lado depende un poco de la decisión de cada persona. Porque hay quien quiere seguir en la propia empresa y hacer carrera dentro de la propia empresa, o hay quien quiere buscar un cambio en la vida. Y normalmente es muy muy típico, principalmente de las profesiones técnicas, de querer dar un salto más hacia la administración o hacia la parte financiera o económica. La experiencia ADA que yo también he podido vivir personalmente, habiendo hecho el MBA International, es una experiencia que se compone de dos factores principales. Una es claramente la parte académica de la escuela y la otra es la parte social, en que el hecho de estar en Barcelona tiene una parte muy muy importante. La experiencia a nivel académico, vuelvo a repetir y me vuelvo a conectar al método del caso, es evidentemente muy muy importante porque es muy diferente de la experiencia universitaria que todos hemos tenido. La experiencia del método del caso es una continua reflexión y un continuo reto cada día en cada clase con tus compañeros, de los cuales aprendes a veces tanto cuanto del profesor, que en este caso es un facilitador. Y luego estar en una ciudad que es culturalmente muy muy adelantada, que es una ciudad que urbanísticamente es muy organizada y permite desde el método de transporte, que puede hacer la bicicleta hasta poder tener una exposición o un espectáculo de danza o una conferencia sobre las últimas tendencias tecnológicas, ofrece dentro de un mismo sitio muchas muchas oportunidades que también contribuyen mucho en el desarrollo de la persona. Música 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 Música